¡Echalo! ¡Mira aquí! ¡Se prendió el ritmo! ¡Con más subir! ¡Ella es! ¡Roxelita Vázquez! ¡Es! ¡Ella es chiquita bonita! ¡Rompe el tejito! ¡Así, así! ¡Rompe el piso! ¡Así, así! ¡Suavecito, mami! ¡Dale, papacito! ¡Báilalo, báilalo, báilalo así! ¡Para que te conocí! ¡Porque yo me enamoré! ¡Si nuestro amor es prohibido, lo nuestro no puede ser! ¡Para que te conocí! ¡Porque yo me enamoré! ¡Si nuestro amor es prohibido, lo nuestro no puede ser! ¡Porque la vida es así! ¡Porque la vida es así! ¡Muy tarde te conocí! ¡Por favor, olvídame! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Por favor, vete y no vuelvas más! Estoy llorando por ti, porque no estoy junto a ti Mi vida no vale nada, si tú no estás junto a mí Estoy llorando por ti, porque no estoy junto a ti Mi vida no vale nada, si tú no estás junto a mí Porque la vida es así, muy tarde te conocí Por favor olvídame, vete y no te vas mal Porque la vida es así, muy tarde te conocí Por favor olvídame, vete y no te vas mal Y nos vamos recorriendo Cochabamba, Sucre, Patasí, Oruro, La Paz Santa Cruz de la Sierra Y toda mi Bolivia San, 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 se pateadito San, 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 se pateadito ¿Para qué me conocí? ¿Por qué yo me enamoré? Si nuestro amor es prohibido, nuestro no puede ser ¿Para qué me conocí? ¿Por qué yo me enamoré? Si nuestro amor es prohibido, nuestro no puede ser ¿Por qué yo me enamoré? Porque la vida es así, muy tarde te conocí Por favor olvídame, vete y no te vas mal Porque la vida es así, muy tarde te conocí Por favor olvídame, vete y no te vas mal San, 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 pateadito Mueve, mueve tu cinturita Mueve, mueve tu cinturita Mueve, mueve tu cinturita Una barcacita, tú y yo Otra barcacita, tú y yo Una barcacita, tú y yo Sí, gozalo Mueve, mueve tu cinturita